hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de este casting con su variante este 68 mustang que este es el que acaba de salir en este 2021 y este es 2020 en color negro está marcado en la tarjeta con el número 40 de 250 está en la serie salió en la serie túnez es el 3 de 5 y bien viene en un color negro y este 68 mustang y vean la tarjeta en la parte trasera es 2020 y este que acaba de salir también perdón acaba de salir 68 mustang está saliendo con la tarjeta número 40 de 250 en la misma serie túnez 3 de 5 y y salió en este color qué tal en un color crema vean aquí está la tarjeta 2021 ahí está aquí está aquí lo tenemos marcado con el número 16 aquí están los dos y vamos a liberarlos vamos a liberar primero el negro tengo mi cúter aquí la tenemos ya lo saqué aquí está y vean viene en un color negro dice lo que es la tampografía matías motor está ahí marcado con el número 16 o 10 16 avos ahí no sé cuál sea realmente el número viene con la base en color naranja los reinos vienen en color gris vean qué bonito viene con el motor de fuera en la parte de adelante esta parte pues es parte de la base en color naranja cromado cromado en lo que es el motor y lo que es la fase la fase de adelante del auto en la parte trasera viene cromado la parte trasera bien en los escapes ahí el logo y la cajuela pues nos alcanza a ver en el cristal de abajo que es viene cromado no se alcanza a ver interior aunque los los este los cristales vienen completamente transparentes aquí está ahora vamos a liberar el que acaba de salir vamos a liberarlo y aquí está vean en color crema los rines son dorados esta parte lo que son los escapes y la parte trasera el motor la fase de adelante y en el cromado los cristales vienen en color azul viene marcado con el número 10 o 10 16 avos matías motors ahí está la tampografía viento los relieves de la puerta parte trasera la base es en color negro y vean aquí si se alcanza a ver en lo que es la manija para abrir la puerta del auto está muy bien detallado en la verdad de muy bien detallado el motor vean el motor está muy bien detallado está súper detallado me encantó este ya tenía tiempo que lo tenía este negro ya tenía mucho tiempo que lo tenía al menos unos cuatro meses pero ahora que encontré el este variante dije pues es hora de sacarlos y pues aquí están pues aquí se los dejo muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!